Hola a los amigos de Radio Reloj en las redes, soy Raúl Melchaca, periodista de esta emisora y webboy para, como siempre les digo, tocar con las manos un tema de la actualidad nacional. Hoy nos acompaña el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Gil, bienvenido a las redes junto a Radio Reloj. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a usted, aquí estamos. Queríamos hablar hoy de la carencia de la oferta de moneda nacional en nuestras tiendas. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para resolver ese problema? Mira, están pasando varias cosas. Lo primero que está pasando es que el país ha tenido una restricción fuerte de la liquidez por la afectación de los ingresos en divisas, motivado por dos razones fundamentales. Digo, a diferencia de años anteriores, ¿no? Motivado en primera instancia por el reconocimiento del bloqueo, ha impedido el ingreso de divisas al país por varias vías, incluyendo la remesa, lo ha afectado, en el sentido general, esa fuente de ingreso importante para la economía. Y lo segundo es la COVID, que nos paralizó prácticamente el turismo. Y eso, evidentemente, es una fuente importante de ingresos. Entonces, disponemos de menos recursos financieros para poder mantener un nivel estable. Sin embargo, aparecieron las tiendas en el interés. Sin embargo, exacto. Las tiendas en el interés son una alternativa en esa coyuntura, para poder que, al menos, captar una cantidad de divisas que acaban entrando al país, estaban saliendo al país a través de la importación de puestos naturales. Y eso nos permite, bueno, un poco tener un nivel de oferta, no con la estabilidad que queremos, pero, bueno, por lo menos un nivel de oferta mínimo en las condiciones actuales. Y redireccionar, que ese es un propósito desde el MISI, planteamos esos recursos para mantener una estabilidad de las ofertas en precio. Es decir, se toman los ingresos que se obtienen por esa vía para fortalecer la oferta mínima. A ver, lo primero que tienes que hacer con los ingresos que se captan por la venta en MISI es reaprovisionar los mercados en MISI. Si no, pierdes eso en un periodo corto de tiempo. Ya también tomas una parte de ese dinero para mantener un nivel de oferta en moneda nacional. ¿Qué pasa? Este año se han utilizado más de 300 millones de dólares de lo que se ha recaudado por las ventas en MISI para respaldar ofertas que se ven en los pesos cubanos. Nosotros, en el diseño que hicimos esta medida, deberíamos haber destinado más recursos a la oferta en precio. ¿Y qué ha pasado? Como se ha explicado, no ha sido posible convertir en dinero utilizado una parte importante del efectivo que se ha recaudado en los sistemas bancarios. Cuando las personas van al banco y depositan efectivo, o depositaban desde el mes de junio, eso no se puede hacer, precisamente por el tema de las restricciones del bloqueo. Pero una parte importante del dinero que las personas depositaron en los bancos cubanos para acreditárselo como salen sus cajeros. Y ir a comprarlo a las tiendas en dólares instructivos, nosotros no lo hemos podido utilizar, y precisamente una parte de ese dinero era para respaldar las ofertas. ¿Y por qué no se ha podido utilizar? No se ha podido utilizar porque por las regulaciones del bloqueo, haber incorporado barcos financieros internacionales en todas las listas estas, tantas de las que tienen ellos, unilaterales, nos ha generado una fractura en las relaciones que teníamos con algunos bancos en el exterior, que procedían a hacer operaciones de ese tipo. Entonces, por lo tanto, ahora es más complicado poder convertir ese efectivo en dinero utilizable porque tienes que enviar el efectivo y que te transfieran después electrónicamente los saldos. Y eso ha impedido que la medida de las tiendas en MNC o en divisas pueda haber tenido hasta este momento el efecto que lo que habíamos diseñado nos ofrece el precio. De todas maneras, la causa principal es el de este silencio. O sea, nosotros apreciamos que cuando la economía entra ahora a una fase de recuperación gradual, poco a poco, a partir de la apertura del turismo, el comercio, el control que tenemos en la pandemia, gracias al trabajo de nuestros científicos, iremos gradualmente recuperando niveles de venta en pesos cubanos, que es lo decisivo para el control de los precios. Es decir, hay una voluntad gubernamental en el camino, a ese camino, a favorecer la oferta de monedas. Mira, la tarea más publicaria que tiene el gobierno en este momento, en la economía me refiero, es el control de la inflación. El proceso más complejo que está viviendo hoy nuestro pueblo está vinculado con el crecimiento de los precios. Un nivel de precios que no tiene racionalidad económica ninguna y que está respondiendo a un proceso especulativo. Un grupo de personas inescrupulosas que compren en un mercado, revenden en otro cinco, seis, siete, ocho, nueve veces por encima del valor del precio oficial. Y la demanda que se genera para la compra de divisas, como no podemos vender divisas todavía en los bancos en las cadecas, pues hay un mercado ilegal o informal de venta de compra de dólares a setenta, setenta y cinco pesos, que es sobre la vida y sobre los precios. Entonces, la manera más efectiva, ya yo explicaba que tú puedes dejarte llevar por las tendencias e intentar combatir esos fenómenos de inflacionamiento, topando precios, convenidas administrativas, regulación, que tienen una vida limitada. Un efecto limitado. Un efecto limitado en el tiempo. La medida más efectiva, pudiéramos decir, que es el incremento de las ofertas estatales en pesos cubanos. Nosotros hoy tenemos, vamos a decir, si lo pudiéramos que ilustrar de alguna manera, tres mercados minoristas. El mercado minorista de MNC, ese ya no es antiinflacionario. El mercado minorista de ofertas estatales en pesos cubanos, que opera con un tipo de cambio uno por veinticuatro, y el mercado minorista de ofertas no estatales. Hoy está el mercado minorista en MNC, está el mercado minorista de ofertas no estatales, que tiene implícito un tipo de cambio en el mercado ilegal, por lo tanto, no son precios, son precios altos, y está deprimido el mercado de ofertas estatales. Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar la oferta estatal que tiene implícito en los precios de un tipo de cambio de veinticuatro por uno, para poder tener un nivel de oferta y hasta cierto punto darle a nuestra población un acceso a bienes básicos de consumo, por esa vida. ¿Y simultáneamente un efecto sobre la inflación? Por eso sí, es la vía para controlar y reducir la inflación. No hay magia en la economía. No te puedo decir que eso en 15 de noviembre se va a resolver, ni que si el 15 de noviembre abrimos el turismo y el 18 de noviembre las tiendas van a estar aquí. No es una tarea fácil, es una tarea... Hemos perdido 13% por el interno de grupo. ¿3.000 millones? Bueno, 3.000 millones de dólares de ingresos y el 13% por el interno de grupo. No nos vamos a recuperar de eso caminando cinco pasos. O sea, ha sido muy costoso, muy duroso para la economía, todos los efectos de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo. Y con bloqueo, recrudecido, tenemos ahora que imponernos a este nuevo escenario. Porque tenemos un mejor control sobre la COVID que nos va a permitir una apertura gradual de la economía, pero el bloqueo sigue ahí. Entonces, por eso ratificamos una vez más que es el principal obstáculo para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento económico es el bloqueo. La pandemia la vamos a arrocar ya. El bloqueo también lo arrocaremos. Demoraremos un poco más, parece. Pero es evidentemente lo que está afectando ese mercado. ¿Y la economía se recupera? La economía a la voz mente va entrando ya en una fase de recuperación de algunos niveles de actividad que hemos perdido. Hemos retrocedido. Entonces, es importante comprender esto. Cuando nosotros decimos que vamos a estar proyectando un crecimiento económico para el año 2022, es un crecimiento económico solo a la base de una contracción. 11% de producción. 11% y yo informé que en el primer semestre del 2021 hemos recrecido en el entorno de un 2%. Por eso digo que es más de un precio. Es más de un precio. Entonces, ahora hay que recuperar todo eso. Y después, vamos a decir, vamos a ponernos en cero y después empezaremos a crecer sobre los niveles de actividad que habíamos alcanzado en el 2019. O sea, que no va a haber de pronto una recuperación de la economía que permite estar en los mismos niveles que estuvimos en el 2019. Como usted acaba de decir, no va a haber magia. No hay magia. Todo depende de nuestro trabajo. Trabajo es lo que hace para... Trabajo, más producción. Creo que lo que estamos haciendo con las microcremias de una empresa es muy positivo. Ya tenemos más de 300 pymes aprobadas en el país. Con un tejido productivo muy moderno también. Una posibilidad de encarnamiento productivo con el sector estatal. Posibilidad de ofertas hacia los mercados minoristas. Y poco a poco vamos construyendo ese entretejido productivo en el país para irnos imponiendo a este escenario. No esperemos grandes saltos. Pero sí estamos en condiciones de detener la caída. ¿Se siente yo optimista? Siempre. Siempre. Yo creo que la solución está en lo que se aprobó en el Estado de Congreso. Está en los lineamientos. Está en seguir consolidando nuestro modelo social. Seguir apostando al socialismo como un sistema justo y equitativo. Y para nada aplicar políticas neoliberales y buscar la solución en la privatización masiva de los medios de producción del país o en medidas de corte capitalistas. Usted ha sostenido mucho la idea de que salir de esta crisis es un esfuerzo colectivo. Que salimos todos juntos. Es colectivo. Es colectivo porque hay que salir trabajando. Hay que salir rompiendo grado. Hay que romper algunas cuestiones mentales a las cuales nos referimos mucho. Hay que aprovechar todas las medidas que el gobierno ha estado aprobando para bien de la empresa estatal. Que es nuestro sujeto económico principal. Para bien de la economía. Para bien del sector privado también. A nosotros nos parece que estamos emocionando muy favorables. Que se han ido quitando trabas. Han ido creando condiciones que propician ese crecimiento económico. Pero ¿quiénes son los que los tenemos que echar para adelante? ¿El pueblo? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿El pueblo? ¿Quiénes son los que tienen que llevar a la práctica a la empresa estatal? ¿El pueblo? ¿Quiénes son los que tienen que llevar a la práctica al sector no estatal? ¿Quiénes son los trabajadores por cuenta propia? ¿Quiénes son los trabajadores de las pymes? Cuando decimos todos juntos no es que nos sentemos a esperar que todos tenemos que empujar en esa dirección. Quise primer ministro. Le agradezco su tiempo aquí en las redes sociales de Radio Reloj y esperemos volver a vernos pronto. Yo soy Raúl Menchaca, periodista de esta emisora y les invito a ustedes a continuar aquí donde está Radio Reloj. Radio Relojada de 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 Radio